11 millones de dólares. Bueno, muy bien, está Andrés Díaz de Colombia de Radio Caracol, el placer obviamente de recibirlo aquí en Uruguay en nuestro programa de las Voces del Fútbol. Bienvenido Andrés, cordial, saludo Julio Ríos por acá, ¿cómo estás? Hola Julio, amigos, ¿cómo están? Saludo cordial para todos ustedes también y nada, qué bueno escucharlos de nuevo previo a una Copa América. Bueno, igualmente para nosotros, vos sabés que yo estaba hablando, charlando acá con los compañeros y especulando en torno a las posibilidades de las diferentes selecciones, a mí me gusta mucho el equipo que tiene Colombia, yo creo que tiene un equipo maduro, tiene jugadores que atraviesan por un gran momento, a ver, Santos Borré es un jugador muy importante, Miguel Borja lo ha demostrado claramente, que es un jugador muy pero muy importante para River, lo que juega Luis Díaz de Liverpool, o sea, y después me parece que tiene un equipo bastante equilibrado en el arco, en el fondo, más allá que Jerry Mina no estaría como titular y en la mitad de la cancha. Pero bueno, decímelo o contanos vos que obviamente tenés detalles mucho más importantes y mucho más cercanos que nosotros. Sí, totalmente. La verdad que es acertado mirar ese hombre por hombre que viene con buen ritmo en Colombia. De pronto, no las grandes figuras como Rafael Santos Borré y James Rodríguez, que uno esperaría que llegaran en ese gran ritmo que sí viene Luis Díaz, pero realmente ellos con selección se transforman, se ponen la camiseta amarilla o la negra en este caso, que es la segunda camiseta y se transforman. Se vuelven hombres importantísimos de equipo porque realmente ellos han entendido un papel que es más que principal, es un papel de reparto en función del equipo y eso creo que es la gran virtud de Néstor Lorenzo. Pero sí, Colombia viene con una nómina muy importante, sigue siendo la única invicta del mundo, 23 partidos ya sin perder, ojalá que esto pueda seguir. Y como lo decía el presidente de la Conmebol hace pocos días, él hablaba del Mundial, pero en el caso de la Copa América hay que alargar el invicto, son 6 partidos, 7 partidos en los que hay que estar fino y Colombia ha demostrado que tienen con qué. ¿23 partidos invictos lleva Colombia? 23, 21 con Néstor Lorenzo. Ah, puxa, no es poca cosa, eh. A ver, el fuerte más allá de todo lo que establecíamos, claro, vos comentabas una cosa, por ejemplo, que la hemos estado charlando acá, ¿quién va a discutir la capacidad de James Rodríguez? Pero James Rodríguez no venía bien en el San Pablo, él tiene un salario muy importante, anda en el entorno de los 225 mil dólares mensuales, el salario que tiene James Rodríguez en el San Pablo, y con la llegada de su bel día, como que fue perdiendo pie, al comienzo la gente lo quería mucho, lo respetaban muchísimo, pero después perdió pie, futbolísticamente hablando, y bueno, y terminó transformándose en un jugador de alternativa y no de titularidad neta. Sin embargo, su retorno a la selección como que efectivamente le ha devuelto la confianza, la motivación, los otros días lo vimos hacer un gol espectacular en uno de los partidos amistosos de Colombia, ¿no? Sí, nosotros somos muy conscientes de la situación de James Rodríguez, ha jugado tres partidos con club en San Pablo en el año, con su bel día no la vio, la vio 30 minutos y la verdad que no le fue bien y fue muy criticado porque no con un penal tiene una definición donde los llamados jugadores importantes pues son los que tienen que aparecer. Para James el tema de San Pablo yo creo que ya está cerrado, hay una posibilidad de regresar a España y se le aparece, digamos, esta Copa América ahí en la mitad con posibilidad de partidos amistosos y papá Néstor Lorenzo que lo pone, que lo consiente, que le da minutos, que le da ritmo y que lo entiende además. Porque creo que todos somos, eso sí, muy claros, de que James Rodríguez con la cabeza tranquila y con rendimiento, con continuidad, marca la diferencia en Colombia. Totalmente de acuerdo. Hay otro jugador que tampoco viene bien y que para mí es muy importante por personalidad, por jerarquía y aparte para la pelota quieta, que no ha sido de las grandes virtudes que ha tenido Colombia, Colombia tiene otro tipo de fútbol mucho más fluido, con pelota al pie, que de repente el cabezazo ha sido más patrimonio de Uruguay, de Paraguay, de estos países que en ese aspecto son bastante similares. Pero bueno, Jerry Mina también le ha permitido marcar muchos goles de cabeza en la selección colombiana. Sí, es cierto. Ahora, el tema como tal de Jerry Mina pasa más que por su nivel futbolístico por las lesiones que sufrió en la temporada. Cuando él sale de Fiorentina precisamente por lesiones porque no se pudo adaptar y llega a Cagliari. Llega como la gran figura del equipo en un fútbol muy físico, muy parecido al argentino, al uruguayo como es el italiano y se vuelve figura del Cagliari. El problema es que recae nuevamente en las lesiones. Jerry, así no suele aceptarlo acá en Colombia, es un jugador de cristal. Él te juega seis partidos y al séptimo ya no sabe uno si puede estar, si está en buenas condiciones físicas y le ha costado. Aunque también, como el resto de los referentes, ha entendido que si no está en el mejor nivel para ser titular en la selección colombiana, va a arrancar desde el banco y lo aceptan. Ellos saben que son muy buenos. Por ejemplo, Jerry Mina, lo mencionábamos, en la pelota quieta, cuando le llegue su momento, lo entiende, lo acepta y quieren sumar más que individualmente al grupo que está muy ilusionado con conseguir la Copa. ¿Cuál sería un hipotético equipo para arrancar la Copa América de Colombia? Bueno, el hipotético equipo, yo no creo que cambie mucho de lo que vimos en el partido entre Colombia y Estados Unidos, que es Camilo Vargas en el arco, uno de los mejores arqueros del fútbol mexicano. En defensa, lateral derecho, Daniel Muñoz, lateral revelación del fútbol inglés con el Crystal Palace. Los centrales, Davinson Sánchez, que tomó un segundo aire en Turquía, en el Galatasaray, que le está yendo muy bien. Johan Erlucumi, que en Italia también es figura. Johan Mojica, que en España pues tiene muy buenos números. En el mediocampo Jefferson Lerma, Mateus Uribe, que se reencauchó increíblemente para esta Copa América, estaba completamente borrado. Salió campeón en Arabia y Lorenzo, es uno de los hombres de Lorenzo, lo volvió a llamar. Y ahí estaría John Arias, ahí ya habría que de pronto polemizar un poco el módulo. Si se mantiene la que hubo contra Estados Unidos es 4-2-3-1, con Lerma y con Uribe en el doble 5. Más adelante John Arias como extremo por derecha, James como media punta, Luis Díaz a la izquierda como extremo y Rafael Santos Borré en punta. Puede variar Colombia, a veces hace 4-3-3, con James Rodríguez como falso 9, Rafael Santos Borré más tirado a la banda para tapar la salida del lateral y retrocediendo unos metros a John Arias. Colombia tiene variantes. Y fíjate que este equipo no me está nombrando dentro de los 11 titulares a Miguel Borja, por ejemplo, ¿no? No, no, Julio. La verdad es que la realidad de Miguel Borja, hoy en la convocatoria de Colombia, es el cuarto delantero. Parece increíble. El goleador del mundo, de este lado del continente. El goleador de River Plate, batiendo récords. El goleador de la Copa Libertadores. Y hoy en Colombia es el cuarto. ¿Por qué? Por funcionamiento. Porque a Néstor Lorenzo le interesa un delantero que primero le presione la salida de los centrales o cuando está James Rodríguez en campo, que seguramente va a ser titular en la Copa América. Le presione la salida del lateral y, pues, a ver, el que mejor cumple esa función es Rafael Santos Borré. El segundo delantero, John Córdoba, del fútbol de Rusia. También goleador en el equipo de él, en el Zenit. Lo hace muy bien. También le presiona. Se le tira atrás para asociarse, para liberar espacios que ocupa muy bien Luis Díaz. El tercer delantero, John Hader Durán, del Aston Villa. Y el cuarto es Miguel Ángel Borja. Increíble. Te voy a hacer una pregunta sobre Borja que es absolutamente irrelevante, ¿no? Digo, es bastante... Te diría que es una pregunta insólita hasta la que te voy a hacer, pero es un hecho que me causa curiosidad con Borja. Nunca se ríe... No lo he visto nunca reírse a Borja. Ni cuando mete un gol, ni cuando meten un gol sus compañeros, ni cuando de repente pasan a ganar un partido. Digo, esto es absolutamente irrelevante. Mientras meta goles que esté serio el resto de su vida. Pero digo, es una curiosidad que a mí me llama la atención, te lo confieso. Es cierto. Y digamos que Borja, por lo que ha sido su carrera, siempre ha sido goleador. Donde ha jugado ha salido goleador. Pero se le critica mucho que no entra en el circuito de juego, que no te colabora en defensa, que de pronto erra goles que son prácticamente cantados. Y Borja, digamos que a lo largo de su carrera, ha tenido que lidiar con eso. Le pasó en Cortulúa cuando arrancó acá en Colombia, en Atlético Nacional, en Junior, en River, en sus primeros partidos le pasó. En Palmeiras, en Brasil, salió por la puerta de atrás precisamente por eso. Entonces, él mentalmente se hizo tan fuerte que yo no sé si disfruta ya tanto del día a día del fútbol y se ha vuelto un delantero. Mentalidad, gol, gol y gol el día de partida. Es un buen detalle. Bueno, ahí también no hemos nombrado a Jorge Carrascal, que está en el Dinamo Moscú, ¿no? Sí. Carrascal, digamos que viene sin tener tanta continuidad como uno quisiera en Rusia. De hecho, con su representante han intentado sacarlo de esa liga para darle una jerarquía mucho más importante a lo que es el fútbol de Carrascal. Acercarlo nuevamente a España, al fútbol de las cinco grandes de Europa. Digamos que eso es un tema en contra para varios jugadores. El fútbol de Rusia, evidentemente, le quita ese roce, esa dinámica que sí tiene en otras ligas. Y Carrascal, pues cada vez que viene a la selección Colombia, se le nota, le pesa, pero tiene una ventaja que es que es un talento increíble de esos innatos como Luis Díaz y James Rodríguez, que cuando están físicamente bien y la cabeza está tranquila, aportan demasiado. Muy bien. Dos últimas. ¿Qué expectativa tienen, por ejemplo, en Colombia? ¿Qué se habla previo a la Copa América, al comienzo de la Copa América, de la selección colombiana? Hay mucha confianza y aparecen dentro de esa confianza varios fantasmas. Recuerden ustedes en los mundiales del 90 y el 94, cuando Pelé nos dio como favoritos para ganarnos una Copa del Mundo y que nunca pasó nada. Entonces, aquí ya estamos prevenidos. Claramente, el invicto ilusiona el juego del equipo, porque es que para tener un invicto tan largo hay que jugar bien. Ilusiona. Se le han ganado rivales muy importantes como Brasil, como España, como Alemania en el camino. Así que realmente la ilusión está. Aquí mínimo. Se esperan unas semifinales. Se sabe y se es consciente de que el equipo tiene con qué pelear para meterse a una final. Pero ese aire de triunfalismo y que ya la Copa América nuestra, por encima de Argentina, Brasil y Uruguay, no, todavía no. ¿Cómo ven a Uruguay desde Colombia? Se ve muy bien. Es una selección muy bien trabajada. De pronto mucho más directa en su juego que en los últimos años, también por su técnico, por Bielsa, que le gustan las transiciones cortas y el ahorro de pases, si se quiere alguna definición. Pero bien, es una selección que trabaja tranquila, en silencio, que tiene jugadores muy importantes como Valverde, como el mismo Darwin Núñez, pues que tiene claramente la experiencia de Luis Suárez ahí, pero que siempre son peligrosos y en Copa América mucho más. Es factible que nos podamos cruzar también, ¿no? Sí, claro que sí. Si Colombia sale, no sé, por ejemplo, segunda en el grupo por detrás de Brasil y ustedes salen primeros en su grupo, nos vamos a cruzar. ¿Coincidís que Brasil llega como pocas veces en un marco de cierta indiferencia, incluso hasta falta de confianza por parte de los aficionados brasileños? Coincido. Primero porque han cambiado muchas veces de técnico en los últimos años y también de presidente como tal de la federación, así que todavía no saben a qué radar futbolístico apuntarle. Si quieren ser más tácticos, si quieren otra vez el jogo bonito, seguramente ellos están intentando incorporar muchas cosas, pero en ese recambio generacional se quedaron sin líder futbolístico. Una cosa es Brasil con Neymar, que la vimos competir muy bien en Rusia 2018 contra una Bélgica que terminó eliminándolos, pero otra cosa es Brasil liderada por Vinicius. Claro, están repletos de cracks. Vinicius en el mano a mano te mata, Rodrigo en el mano a mano te liquida, pero otra cosa es el equipo y el colectivo como tal. Y creo que esta es una Brasil, no voy a decir débil, pero sí vulnerable, porque individualmente siguen marcando la diferencia y seguramente serán de los mejores en ese aspecto, pero como equipo les va a costar. Coincidimos plenamente. Estimado Andrés, un cordial saludo a la distancia, a las órdenes por Montevideo, y bueno, éxitos en esta Copa América. Amigos, éxitos hasta cuando nos crucemos, se los deseo. Estamos muy ilusionados y realmente esperamos que sea una muy buena Copa América para todos, porque viendo lo que estamos viendo en la Eurocopa, con todas las elecciones de nombre y de poco nombre, hay que ponernos en serios para mejorar el fútbol suramericano. Tal cual, totalmente, ni que hablar, parece otro deporte por momentos. Corría el saludo a la distancia. Abrazo grande y aquí lo que necesiten. Gracias. Andrés Díaz de Caracol, Nuevo.